Minuto Consorcio ¿Qué hacer si mancho el mantel con vino? ¿Se te volcó vino sobre el mantel? No te preocupes, a todos alguna vez nos pasó. Existen dos trucos muy fáciles y caseros contra las manchas de vino sobre el mantel. Si se te acaba de caer, cubrí rápidamente la zona manchada con sal y dejá que se seque. Luego lo lavás con agua y jabón y listo, ya está. Si la mancha ya estaba seca y adherida al mantel, déjalo reposando sobre leche caliente hasta que la mancha desaparezca. Que una copa derramada no arruine tu noche.